bienvenidos buenas tardes una vez más bienvenidos a este su programa regresando a tus raíces y quien te habla tu amigo y hermano en el mesías el roe ricardo mojica somos el ministerio mesiánico directo al corazón y estamos anunciando la restauración de israel y de todas las cosas como lo declara las sagradas escrituras en el libro de los hechos capítulo 3 desde el verso 19 hasta el 21 nosotros estamos anunciando la restauración de los nombres cados la restauración de las sagradas escrituras la restauración de las fiestas del eterno y la restauración de nuestra identidad nosotros hemos salido de roma y su falsa teología del reemplazo que ha sustituido a israel por la mal llamada iglesia una institución humana que no tiene ni pacto ni promesa nosotros estamos ubicados frente a la puerta principal de la zona franca los miércoles a partir de las 7 de la noche los viernes a partir de las 7 de la noche con el recibimiento del shabbat y continuamos el sábado a partir de las 4 de la tarde con el estudio de la parasha y lo que es la culminación o despedida del shabbat usted puede visitar nuestra página web www.ministeriodirectoalcorazon.com y en esa página usted puede tener todas las informaciones que nosotros ponemos ahí para que usted pueda estar actualizado de lo que es el ministerio de la restauración también usted puede visitar o enviarnos una invitación a la quejilada virtual en el facebook y puede vernos en vivo a través de u stream todos los domingos de 12 30 a una 30 de la tarde quiero hablarle de un acontecimiento que marcó verdad prácticamente la historia y fue el el fallecimiento de el ex primer ministro israelí ariel shalom quiero verdad no dejar pasar por alto eso porque a nosotros nos interesa todo lo relacionado a israel porque porque ese es verdad nuestro pueblo según la torá es nuestro pueblo todo lo que acontece en israel positivamente nos afecta y negativamente también porque porque ese es el pueblo escogido y a él fuimos añadido por el sacrificio de yeshúa jamashía por eso le agradezco a todos los hermanos que viven en israel que siempre me mantienen actualizado con todas las informaciones que están pasando en israel y al periódico la aurora que siempre nos da todas las informaciones por eso no puedo dejar pasar por alto el acaecimiento el des el fallecimiento de este gran hombre llamado ariel shalom lo cual vamos a ver un poquito de él aquí ahora para que usted pueda visualizar y conocer quién era este hombre verdad este gran hombre del eterno que sirvió por muchos años a israel y fue un fiel servidor del pueblo cados israel así es que vamos a ver un poco de él para que usted pueda conocerlo y no dejar pasar por alto esta ocasión ariel shalom en hebreo conocido popularmente por su apodo como harik man por el mandato británico en palestina el 26 de febrero de 1928 en telavid israel fue un militar político israelí como estadista fue el número 11 en ser el primer ministro del estado de israel shalom fue comandante de las fuerzas de defensa de israel donde su creación en el 1948 como oficial paracaidista tuvo una prominente participación en la guerra de independencia de israel convirtiéndose en comandante de pelotón de la brigada alexand alexand alexandroni y fue pieza fundamental en la creación de la unidad 101 para las operaciones de represalia en respuesta a los constantes ataques de los fallayines también tuvo una destacada participación en la guerra del sinaí la guerra de los seis días la guerra de desgaste y la guerra de jonquipul durante su carrera militar fue considerado el mejor comandante de campo en la historia de israel y uno de sus más grandes estrategas militares después de la batalla de abuq a gaila en la península del sinaí durante la guerra de los seis días y el cerco del tercer ejército egipcio en la guerra de jonquipul la opinión pública israelí lo adoptó como el rey de israel y el león de elohim en el 1983 fue hallado fue hallado por la comisión cajal corresponsable de la masacre de sabrat chatilla en 1982 en la que cientos de refugiados palestinos fueron muertos por falanguistas libaneses siendo obligado a dimitir como primer ministro de defensa ariel charón nació el 26 de febrero de 1928 en farmalar con el nombre de ariel seiderman y luego hebraizó por charón su padre y su madre eran de ascendencia germano polaca y veilosa respectivamente llegaron a la región con la ola de inmigración judía a palestina en la tercera en el 1919 la primera gran ola de inmigración judía palestina conocida como aliyah se inició en 1881 como consecuencia de las persecuciones a que eran sometidos los judíos en europa de las ideas de mosés es el movimiento sionismo que abogó por la redención del territorio considerado como la patria hebrea ariel charón el sufrimiento del sionismo fundado por teodoro hels dio lugar a la segunda inmigración judía aliyah en 1914 en el curso de lo cual emigraron a israel unos 40 mil judíos en el 1909 un grupo de judíos rusos que llegaron fundaron de ganiza el primer cabutz en el 1917 el primer ministro de arthur james berford emitió una declaración en donde se pro se promovía la idea del establecimiento de una patria en palestina para el pueblo judío llamada declaración de balfour en 1920 jerusalén fue adjudicada al reino unido para su administración como mandato de la sociedad de naciones y el 18 de diciembre del 2005 sufrió una recaída por un leve infarto cerebral dos días después se recuperó y aunque con una serie de restricciones médicas volvió a sus labores diarias el 4 de enero de mil desde el 2006 a los pocos días de la primera recaída charón sufrió una grave hemorragia cerebral mientras descansaba en su residencia en el desierto del neguet se le extendió por varias semanas en el hospital jadasat en la ciudad de jerusalén charón permaneció en coma profundo y en virtual estado vegetativo hasta su fallecimiento el 11 de enero del 2014 meses más tarde fue trasladado desde el hospital de jadasat a otro centro médico ubicado en la ciudad de tel aviv tras meses sin novedad sobre su salud el 23 de junio del 2006 se informó desde el hospital del hashomer de tel aviv de que su estado de salud había emperorado a raíz de su de una insuficiencia renal el 14 de agosto del 2006 se volvió a informar desde el hospital entre la hashomer de que el estado de salud de charón había empeorado a causa de una doble neumonía y que su vida corría grave peligro el 3 de noviembre del 2006 se informó nuevamente que charón había recaído en esta ocasión fue por una infección que atacó al corazón el 23 de septiembre del 2010 volvió a casa a la granja de chiquín en el desierto del neguet en estado vegetativo tras la petición de sus hijos el 11 de enero del 2014 falleció tras un fallo cardíaco con 85 años de edad habiendo estado ocho años en coma ese fue la vida de el gran general ariel charón verdad ariel charón nacido el 19 en el 1928 y falleció en el 2014 de verdad este hombre como ellos lo llamaban es el león de israel verdad y realmente el rey de israel así fue bautizado un hombre con una hazaña portentosa con una trayectoria a favor de su patria tremenda y el eterno lo ha llamado a descansar para luego verdad resucitar en el holán abá pues nosotros desde aquí desde república dominicana nos consolidamos con esta pérdida que le decimos hasta luego al gran general ariel charón y llevamos desde aquí una tefilot para toda su familia y sus hijos desde república dominicana para el mundo amamos a israel amamos a todo lo que tiene que ver con israel y sobre todo nos lamentamos por esta pérdida irreparable del gran general ariel charón así que que el eterno le bendiga a todos y vamos a dedicar este himno tanto al general fallecido como verdad a sus familiares y todos los israelitas y todo ese ejército que sigue luchando para que israel se mantenga en shalom vamos allá cuanta paz y cuanta fe tú nos diste sin pensarlo y sin saber que en las páginas de tu historia se dibujó nuestra redención israel porque en ti la esperanza amaneció en tus brazos el mesías fue a nacer desde aquí te envío mi gratitud y deseo tu bendición israel brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresará jamás las sombras del pasado y jugarán el lobo y el cordero y un niño los guiará y reconocerás al fin la gloria de tu rey cuánto horror y cuánta persecución has tenido que sufrir en el ayer cuánta indiferencia y desprecio has padecido pueblo de dios israel a través del destierro y del dolor has vertido tantas lágrimas de hiel desde aquí te canta mi corazón y mi voz te pide perdón israel brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresará jamás las sombras del pasado y jugarán el lobo y el cordero y un niño los guiará y reconocerás al fin la gloria de tu rey si tu mal tu castigo y aflicción resultó ser salvación universal cuanto más será tu restauración y tu gloria o israel al final chau ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!